El segundo de la tarde, arranquese maestro. A ver si puedes lograr, que me saquen de la trena, ay que soy hombre, hay muy cabal. Le cuento lo que te quise, a la Virgen del Pilar, y al cielo pido rezando, que nunca te vea pasar. Que nunca te vea pasar, lo que por ti es, estoy penando. ¡Ole! 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 ¡Ahí está, grande! Chowin, 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 qué lindo es volando, va perdiéndose en el cielo azul turquín. Chowin, 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 qué lindo es volando, va perdiéndose en el cielo guaraní. ¡Vamos, vamos arriba, vamos, vamos! Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco aquel chobuí Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar Salta y picotea las naranjas que es su fruta preferida repitiendo sin cesar Chobuí, 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 qué lindo es volando, va perdiéndose en el cielo azul turquí Chobuí, 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 qué lindo es volando, va perdiéndose en el cielo guaraní Chobuí, Chobuí Chobuí, Chobuí